Hola, mi nombre es Dr. Bob Trimbley. Soy el superintendente de las escuelas públicas de Framingham. Estoy proporcionando aclaraciones a las preguntas que hemos recibido en las últimas 24 horas sobre el regreso anticipado a las escuelas en enero. Espero que esto les sirva de ayuda. ¿Por qué nos piden que nos comprometamos con el aprendizaje en persona o a distancia en este momento? Estamos trabajando para establecer una línea de base para comprender mejor el interés de la comunidad sobre el regreso al aprendizaje en persona. Sabemos que hay familias que están ansiosas por regresar independientemente de las condiciones de salud pública y sabemos que hay familias que optarían por mantener a su hijo en un entorno de aprendizaje remoto, incluso si hubiese una mejora sustancial en las condiciones de salud pública. También sabemos que más de 100 de los miembros de nuestro personal actual han expresado necesidades relacionadas con el cuidado de los niños o condiciones médicas subyacentes. Buscamos ver si podemos hacer coincidir el interés de las familias con las necesidades del personal. ¿Mi decisión es vinculante desde ahora hasta el resto del año escolar? No. Habrá al menos dos puntos de decisión en los próximos meses para cambios, uno en marzo y otro en mayo. Debe tomar una decisión por su familia basada en la información que tenemos hoy para pasar al siguiente punto de control. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para preservar los grupos de aula y mantener las relaciones existentes entre estudiantes y maestros y para crear un modelo que respete esto. Su respuesta honesta sobre sus intenciones de enero es la base del modelo educativo que podemos crear para el resto del año escolar. ¿Cómo puede pedirnos que nos comprometamos con el aprendizaje en persona o remoto cuando no tenemos suficiente información sobre cómo se verá el modelo de instrucción? Según el acuerdo actual entre la Asociación de Maestros de Framingham y el Comité Escolar de Framingham, se espera que las lecciones se impartan de manera híbrida, es decir, instrucción en tiempo real para estudiantes que están en persona y participan de forma remota. Sin embargo, estamos trabajando con nuestros maestros en varios niveles de grados para modificar el modelo de enseñanza y el aprendizaje para permitir el tiempo necesario para los descansos de la pantalla y algo de trabajo independiente. ¿Es posible que a mi hijo se le asigne otro maestro? Sí, aunque nuestro objetivo es mantenernos lo más coherentes posibles dado que se han establecido relaciones. Sin embargo, también debe entenderse que tenemos más de 100 miembros del personal que han expresado la necesidad de adaptaciones debido al cuidado de los niños o problemas de salud subyacente. Es posible que sea necesario reasignar al personal en caso de que se produzcan vacantes. Una vez más, nuestro objetivo es mantener a todo nuestro personal y hacer coincidir el interés de las familias con las necesidades de nuestro personal. Todo esto, por supuesto, depende de que las condiciones de salud pública vayan a la dirección correcta, más saludable. Si elegimos el aprendizaje en persona, mi hijo seguirá usando su Chromebook en la escuela para conectarse virtualmente. Los estudiantes de las escuelas tendrán sus Chromebooks para que puedan ver y conectarse virtualmente con sus compañeros de clase. Hemos descubierto que con el regreso de los estudiantes en la fase 1 y 2, la proximidad y el acceso al maestro o al personal de apoyo han sido una experiencia valiosa y más real para los estudiantes. Nuestro distrito y los administradores del edificio han estado planificando múltiples escenarios de regreso a la escuela durante meses. Los protocolos de limpieza, movimiento a través de los pasillos y espacios abiertos, almuerzo, recreo, llegada, salida, uso del baño y descanso de las máscaras o los tapabocas se han pensado cuidadosamente y se comunicarán desde la escuela de su hijo. Hemos invertido más de 3 millones de dólares en equipos de protección personal y sistemas de ventilación mejorados en todo el distrito. Los protocolos de seguridad siguen siendo nuestra prioridad. Pueden encontrar información más detallada en nuestro sitio web del distrito. He estado confiando en el programa Explorers para el cuidado de los niños durante el día escolar. Cambiaría esa oferta el apoyo de cuidados de niños de la escuela que ha ofrecido para el programa de Explorers fue posible debido al espacio disponible en nuestras escuelas mientras estábamos en un modelo de enseñanza y aprendizaje mayoritariamente remoto. Dada la necesidad de necesidad de una distancia física en todas nuestras escuelas, es probable que reduzcamos la oferta de este programa una vez que abramos nuevamente las escuelas. El programa Explorers estará haciendo encuestas a las familias para examinar las necesidades de antes y después de la escuela y en el día entero. Explorers está trabajando con socios de la comunidad para examinar los espacios disponibles en toda la comunidad. He estado dependiente del apoyo de aprendizaje remoto en un programa que no es Explorers, como el de YMCA o el de Boys and Girls Club. Si optamos por volver a una experiencia escolar y el modelo de aprendizaje es híbrido, ¿cuáles son las opciones para el soporte de aprendizaje remoto en las semanas o días que son remotos? Los socios de la comunidad han expresado su compromiso en mantener la programación del día completo durante las semanas o días de aprendizaje remoto para los estudiantes. Además, nuestro Departamento de Desarrollo de Recursos Comunitarios está examinando opciones en la comunidad para mantener también un programa completo de Explorers. ¿Cuál es el plan de atletismo y otras actividades extracurriculares? Sabemos lo importante que son las actividades extracurriculares para la salud física y mental general de nuestros estudiantes. Suponiendo que las condiciones de salud pública lo permitan, estamos planeando un inicio en enero para las actividades extracurriculares para alinearse con el inicio de un mayor aprendizaje en persona en nuestras escuelas.